¡Ana! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy, muy, muy buenas tardes, señoras y señores. Caramba, en casita, bienvenidos. Póngase cómodo, póngase cómoda en su hogar en este maravilloso domingo. Siéntese, disfrute este maravilloso concierto que hoy presentamos a través de la página de Superstar TV. Gracias a toda la gente linda que por supuesto nos está acompañando, está disfrutando estas bonitas transmisiones. Y qué mejor, poder compartir, poder disfrutar de nuestra música revalorando nuestras hermosas guayachitas, nuestras ricas guayachas jaraneras. Por supuesto que sí. El día de hoy, señores, tenemos este maravilloso segundo concierto virtual presentando las primicias, señores. Calientito, el día de hoy, acá, acá lo vamos a tocar, el día de hoy vamos a bailar aquí en este escenario. Tenemos el gusto de poder tener las primicias, calentita, lo que tú querías en tu casita. Hoy lo vas a escuchar aquí, junto a la única, la inigualable, la inconfundible. Y el día de hoy, de antemano le agradezco por hacerme partícipe también de esta bonita transmisión virtual. Muchas gracias, Anita Suyo. Nuestra gatita amorosa, Anita Suyo. Hoy, junto a los errantes del Colca, listos y prestos para poder presentar estas bonitas canciones, estas primicias. Segundo concierto virtual, señoras y señores, póngase en casita cómodo. Adelante, compartir, compartir, se dijo. Vamos a bailar, aquí ya está, los errantes del Colca, en este segundo concierto virtual de tu gatita amorosa, Anita Suyo. Adelante, mestros. Señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes. Vamos, adelante, compartamos. Y que pase al escenario, por favor, antes. Nuestra bailarina, Alexandra, por favor. Bienvenida. Para poder engalanar, poder disfrutar, poder embellecer este maravilloso escenario. Aquí ya está, señoras y señores, en el escenario, los errantes del Colca. Gracias, Gonzalito. Gracias, Peter. Gracias, Júber Suyo. Lagartito. Oye, Oscar. Gracias, Alexandra. Bienvenidos. Señoras y señores. Segundo concierto virtual de tu gatita amorosa, Anita Suyo. Y los errantes del Colca. Hoy día, bonita primicia. Queremos agradecer a todos los planentes auspiciadores también. Un abrazo muy especial a todos los amigos que tradicionalmente están apoyando. Esta fue bonita presentación. Gracias también a los señores padrinos. Ya tendremos un momento especial para ellos. Ahora, queremos, queremos que por favor, que se venga, que se venga al escenario. Ya nuestra gatita, nuestra gatita amorosa. Anita Suyo. Anita, Anita. Ya la gente te extraña. Ya la gente te quiere, tu público. Tu público te espera. Anita, bienvenida. Buenas tardes, Anita Suyo. Este es tu público. Con tu trayectoria indiscutible. Invitarte podrán, perigualarte jamás, Anita Suyo. Ahora, con su segundo volumen musical. Anita Suyo, bienvenida. Hola, hola. Bienvenida, buenas tardes. Aquí está, tu gatita morosa. Buenas noches. Buenas noches, Perú. Buenas noches, linda gente. Reciban el correo al saludo a nombre de su mía y siempre evita el suyo. Tu gatita morosa. Muy cariño para ti. Los errantes del Colca esta noche. Yuda el suyo. Peter de la Cruz, Gonzalito Caíco, Rick López. Y nuestra amiga la batería, Cristi Vales. Bosquita de un tato. Y una linda bailarina, con la señora de Sandra. Vamos a ir. A compartir, a compartir, se dijo. Vamos a bailar, señores. Vamos a compartir. Aquí está, tu gatita morosa. Anita Suyo. Es tu gatita, nuestra gatita. Vamos, Anita. A un abrazo. ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? ¿Sí o no? Vamos a bailar. Vamos a bailar en casita compartido, señores. Aquí está, tu gatita morosa. Anita Suyo. Segundo concierto virtual. Presentando las primicias, las calentitas. Se vienen, se vienen. Las nuevecitas. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Un abrazo para el señor Narciso Romero. Señor Edgar Berma. Radio Proyección Cultural Cabana Conde. Ahora. Sí, 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 sí. Anita Suyo. Vamos a cantarlo. Tus lindos ojos, tus dulces labios. Acautivando con mi corazóncito. Tus lindos ojos, tus dulces labios. Acautivando con mi corazóncito. Si tú me quieres como yo te quiero, seremos felices. Si tú me quieres como yo te quiero, seremos felices. Sí o no. Si tú me quieres, si tú me amas, te lo juro que seremos felices. O ya te has aburrido de verme la cara. Vamos, vamos, gozando. Vamos, vamos. Para toda la provincia de Cayoma, con cariño. Donde está la gente linda de nuestra provincia de Cayoma. Gira solcito, flora marina. ¿Por qué te giras cuando yo te miro? Gira solcito, flora marina. ¿Por qué te giras cuando yo te miro? ¿Por qué? ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? Tu labio rojo sabor a miel, tu labio rojo sabor a miel, como quisiera yo besarlo. Como quisiera yo besarlo. ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? Vamos ahora. ¿Por qué no me miras cuando yo te gasto con mucha alegría? Vamos. ¡Vamos ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y cómo vamos? Por allá, por los Estados Unidos La linda gente de Cabanacón De con mucho cariño Un abrazo para la gente De la asociación Colcaceni En los Estados Unidos ¡Vamos, vamos! Para Ángel Cano, para Linda Torres Y los hermanos Cano Chahuayo ¡Eso, eso! Aquí están los herrantes del Tolca Y tu gatita parosa ¡Amica suyo! ¡Tu gatita! ¡Ahora esto es para ti! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, maestro! Esa 36 cuerdas ¡Oye, el lagarto! El popular Perfil de Guilet ¡Vamos, vamos! ¡Así, así! ¡Vamos, gozando, vamos! ¡Muy, muy, orispa! ¡Esta nota bollacha, caranera, con cariño! ¡Porque la bollacha está de moda, Altita! ¡Así es, en todo el mundo! ¡Y lo va a ser, ahora! ¡Todos bailan! ¡Dónde está gaquita morosa! ¡Aquita suyo! ¡Ey, ey! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Maquinerito, maquinerito, maquinerito! ¡Y me bordaste con hilo de oro! ¡Hombre, besito, camica y yo! ¡Y me bordaste con hilo de oro! ¡De sus paisajes y tradiciones! ¡Maquinerito, maquinerito! Quiero pedirte, a favorcito, tu armario en el paso, mi lluvia ¡Tu pincha llanta, por de Icapulúay! ¡Tu pincha llanta, por de Icapulúay! Para todos los artesanos de la provincia de Cailloma ¡¿Dónde está?! ¡Todos los maquineritos! ¡Gracias por este hermoso traje! ¡Qué bonito! ¡Elbis Pizarro! ¡Dotarillo! ¡Gracias a mi madrina! ¡Mercedes Armadipas! ¡Por Bianca Castilla! ¡Por los hermosos trajes que hoy hicimos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Malditos suyos! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Bailando, gozando! ¡Echa, echa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Maquinerito, maquinerito! Quiero pedirte, a favorcito, tu armario en el paso, mi lluvia ¡Tu pincha llanta, por de Icapulúay! ¡Tu pincha llanta, por de Icapulúay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la gente de Radio Turbobix, Quiñota! ¡Para el gerente Casiano Tejima! ¡Pedrito Yambi! ¡Tubla a la familia! ¡Eso, eso! ¡Echa, echa! ¡Vamos ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Güenzuela Gómez! ¡El Popular Chatito Gómez! ¡Con cariño! ¡Dónde está Edwin Gómez! ¡Ese es tu paisano! ¡Eso! ¡Esos son tus paisanos, amigas! ¡Machinerito de mi vida, tú quematizas los colores, quiero que matices mi vida, la vida que yo voy pasando, la vida que yo voy pasando! ¡Sí, Ana! ¡Y toda la gente herida de nuestra provincia de Cayoma, ¿cómo se goza, señores? ¡Y todos bailamos! ¡Y todos gozamos! ¡Así, así, así! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Eso, eso! ¡Así, así! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Ay, o voy a lista! ¡Santa Santa Vista! ¡Vamos, vamos! ¡A vida suyo! ¡Machinerito de mi vida, tú quematizas los colores, quiero que matices mi vida, la vida que yo voy pasando, la vida que yo voy pasando! ¡Machinerito de mi vida, que matices los colores, la vida que yo voy pasando, la vida que yo voy pasando! ¡Y otra vueltita, y otra vueltita, y otra vueltita, ¡así, así! ¡Vamos, herrantes del Colca! ¡Cómo se muere, chicos, a ver! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vuela, Chalo! ¡Venga, pa' acá! ¡Chalo! ¡Así, así! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, comaradas! Creo que le falta chela, pero no hay una pena ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre, siempre! ¡Con tu gatita amorosa! ¡A vida suyo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Señoras y señores, venga los aplausos para Anita Suyo! ¡Venga la palma, caramba! ¡En casita! ¡Qué manera de divertirse! ¡Toma la gente maravillosa que está en casita divirtiéndose, bailando! Nuestras músicas, ya la esperabas, Anita Suyo Nuevamente, bienvenida Estamos contigo una vez más Toda tu provincia de Cayoma La gente que te quiere, por supuesto La gente que valora nuestra rica costumbre Nuestra rica guayachita Nuestros trajes típicos Nuestra comida Todo lo que es a nivel de nuestra provincia de Cayoma Que hoy por hoy estamos disfrutando A nivel mundial Sus mujeres, ese mañoso ya empieza ya Dios mío Anita, bienvenida nuevamente Buenas tardes, buenas noches O como estemos En los distintos países A nivel mundial Bienvenidos, bienvenidas Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Linda gente De todo el Perú De todo el mundo Reciban el cordial Saludo a nombre de su amiga De siempre Anita Suyo El día de hoy estamos presentando Nuestro segundo concierto virtual Aquí en esta bonita plataforma de Superstar TV Y quiero saludar con mucho cariño a toda la gente linda que nos están viendo a través de las redes sociales El día de hoy Hoy domingo, 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 domingo El combate de Angamos Claro que sí Un saludo cordial Para toda la gente linda que nos están viendo a través de las redes sociales Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes Y bueno, agradecer, saludar a todos mis padrinos Mis auspiciadores A toda la gente linda Que caramba nos reclamaban nuestro segundo concierto virtual A través de la página Superstar TV Muchas gracias El saludo para el señor Will Producciones Para toda el equipo de producción Un saludo cordial para ellos Para todos Por este bonito trabajo, claro que sí Gracias a los chicos Gracias a los errantes del Colca Juber Suyo Peter de la Cruz de la Mandolina El día de hoy nuestro amigo Gonzalo Saico El más chico, el más chico Claro que sí Ahora ya no te da chucho, ¿no? Ay, ay, ay También se le ha encontrado Bueno, ay, ay Bueno, y la animación Nuestro amigo Ricky López Después de tanto tiempo Caramba Muchas gracias ¿Cuántas veces hemos trabajado al fin del ARPA? Uf En otros estilos Y la primera vez Y la primera vez ahora en ritmo de guayache Ah, ya Claro que sí, así que No, yo me acuerdo que la primera vez, Anita Tuvimos la oportunidad de trabajar, si no me equivoco Por Selva Alegre La primera vez que hicimos guayache Claro que sí Ah, también Claro O sea, tantas presentaciones que ya hemos perdido la cuenta Ya Tantas presentaciones hasta se había olvidado que yo existía Buenas noches Buenas noches a toda la gente linda que están ahí a través de las redes sociales Un abrazo grande para todos los cabanacondinos allá en los Estados Unidos En España, en Brasil, en Francia, en Chile, en Bolivia, en todas partes Los cabanacondinos Están nuestros hermanos Caillominos Claro que sí Claro que sí Un saludo muy fraterno también para todos mis hermanos maqueños Mi gente linda de mi hermosa tierra de Maca Un saludo cordial para ellos Para mis padrinos Para todos, para todos Ok, queremos agradecer también a toda la gente Por supuesto, por acá me dice Saludos Para Gabriel Vera Para Marcelino Romero Y para todos los cabanacondinos En Estados Unidos y el mundo entero Para Rufo Mendoza Para Luchita Ramírez Edwin Falcón y Amelia Mendoza Para Denny y Churi Un abrazo muy especial Ah, y los amigos Cayominos también en la residencial Grau, por si acaso Donde la vida no vale No, ahí vale la vida Ahí es mi barrio ¿Qué pasa pues, hermano? ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Muchas gracias a toda la gente linda Que se está conectando Gracias a Will Producciones A todo ese cuerpo técnico maravilloso Hombre, mujeres Gente chambeadora Y de antemano Aunque sea atrasadito Un feliz día del trabajador A toda la gente linda Que el día de ayer festejó Claro que sí El día de ayer Ayer hemos celebrado Todos en casita Trabajando algunos Trabajando algunos Claro que sí El día del trabajador Un feliz día del trabajador A todos mis hermanos peruanos En todas partes del mundo Un abrazo fuerte A nombre de su amiga Anita Suyo Un feliz día del trabajador Señores Para la gente de la selva también ¡Vamos a bailar! ¡Aquí está! ¡Los errantes del Colca! ¡Junto a tu gatita! ¡Gatita! ¡Gatita amorosa! Señoras y señores ¡Esta es una! ¡Esta es una! ¡Primicia! 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 ¡Señores! ¡Ahora comenzamos con las primicias! ¡Esta es la primera primicia! ¡Aquí está suyo! ¡Aquí está! ¡Estas hermosas melodías! ¡Para todo el pueblo cámara continuo! ¡El pueblo que yo miro! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡Humilestar TV! ¡Vamos ahora! ¡Con cariño! ¡Estas bonitas canciones! ¡Predirantes amigos! ¡Señores! ¡Esta canción! ¡De letra y música! ¡De los hermanos! ¡Meile! ¡Y Julio Mendoza Lupaca! ¡Con cariño! ¡Para toda la provincia de Cailloma! ¡Y para todo el mundo! ¡Con cariño! ¡Para un buen disparo! ¡Los que nos están viendo en casita! ¡Señores! ¡Conéctense! ¡Conéctense! ¡Comparte! ¡No seas egoísta! ¡Ey! 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 ¡Aquí está linda suyo! ¡Tu gatita bonosa! ¡Yo regate huayna pitor! ¡Puja naranjita! ¡Pira bailar! ¡Panillo tu suce! ¡Yo regate huayna pitor! ¡Puja naranjita! ¡Pira bailar! ¡Panillo tu suce! ¡No ca cuida! ¡No ca carpa! ¡Para tiempo! ¡Panillo tu suce! ¡No ca carpa! ¡Panillo tu suce! ¡Para tiempo! ¡Panillo tu suce! ¡Vamos ahora! ¡Ey! 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 ¡ Si o no Si tu supieras Cuando te quise Si tu supieras Vamos vamos ahora Sin llorar sin llorar Vamos vamos Que delito habré conocido ahorita Que dice la tía Hidalia Hidalia Cano y toda la familia Cano Chihuahua Vamos Tomagula Torres Señorita Evelyn Falcón Mendoza Donde está Pedrito Cano Señora Dori Jiménez Y como baila Margarita Ura Eso Aquí está tu gatita monobosa Adito suyo Y yo colgaste a tu mayuca Y huele a tu seita Pida y manda No me arremaré en ti Y yo colgaste a tu mayuca Y huele a tu seita Pida y manda No me arremaré en ti Así Acá mamá Más rumbeo a tu seita Y me gusta Y hay un chiste Acá mamá Más rumbeo a tu seita Y me gusta Y hay un chiste Más rumbeo a tu seita Y yo colgaste a tu mayuca Y huele a tu seita Más rumbeo a tu seita Más rumbeo a tu seita Y yo colgaste a tu seita Más rumbeo 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 a tu seita ¡Vamos, vamos! ¡Así, así, así! ¡Oye, Oscar! ¡Siempre, siempre! ¡Por nuestras maravillosas guayachas caraderas! ¡Vamos, gozando! Solamente primicias ¡Eta es pura primicia! ¡Para el Valle del Volca, con cariño! ¡Eta es pura primicia, señores! ¡Primicia! ¡Vamos, gozando! 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 en el escenario ¡Eso, Píder de la Cruz! ¡Vamos, maestros! ¡Lluva el suyo! ¡Echa, echa! ¡Lluva el suyo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Son los errantes de Colca! ¡Lluva el suyo! ¡Vamos ahora! ¡Nuestra gatita amorosa! ¿Y dónde está Tico Ramos? ¡Wilmer Ramos! ¡Para Adelie, para Marrelly Ramos y toda la familia Ramos Tina! ¡Vamos comerciando Tina Maywa! ¡Por España, poshombre! ¡Para todos mis padrinos! ¡Con mucho cariño! ¡Pelénguerra! ¡Rocana Cano, con cariño! ¡Vamos comerciando Tina Maywa! ¡Por España! ¡Y olé! ¡Eso sí! ¡Vamos, Victoria Flores! ¡Y toda la familia Flores por manga! ¡Edifonzo Gómez! ¡Señora Silvia María Gutiérrez Suyo! ¡Para Juan Mura! ¡Señora Juana Torres! ¡No cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Aquí está la vida suyo! ¡Tu gatita amorosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es una primicia! ¡Otra bonita primicia! ¡Señores! ¡Segunda primicia! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Gracias, Superstar TV! ¡La plataforma de los mejores conciertos en el Valle del Tolta! ¡Un espacio dedicado a revalorar nuestra música Cayo Vida! Vamos ahora Señor Julio Vendorza Lupaca Esa es la inspiración ¡Qué bonitas letras! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ahorita suyo! ¡Vamos, vamos! Ahora en tu voz La única e inconfundible Gatita Morosa ¡Unita más! ¡Unita más! José Cruz Icas Erika Cruz ¡Vamos madrina Erika Cruz! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Muyo, muyo listo! ¡Vamos, Inés! ¡Vamos, vamos! ¡Pedrito Cano! Y la señora Doris Jiménez ¡Eso sí! ¡Y donde está el señor Máximo Feria Señora Cristina Ubali ¡Vamos, Max, Ana y Luce! ¡Señor Julio Mendoza! ¡Señora Idalia Cano! ¡Eso sí! ¡Vamos! 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 Y para Calir Miranda y sus cuatro tesoros ¡Luxeri! ¡Yandiré! ¡Gadir! ¡Salvador! ¡Mirata! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eres unido! Y saludo por Quiñota para Tienda de Calzados Sharon, Basilio, Zaya, Romero Para Romero, Mercedes y Tawana ¡Vamos, vamos! ¡Restaurante Punta y Sabor! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, profeta Chalco Flor! ¡Por Junto y Aidea Álvarez! ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Jesús Marisco, ¡sí que manera de bailar! Hoy día voy a bajar dos kilitos más. Yo creo que sí. Para la próxima presentación voy a estar live! Algo así como su Bertullo. Plaquito, así. No, es algo difícil, ¿no? Algo muy difícil. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Un abrazo muy especial a todos los grandes amigos que están compartiendo. La gente que está en las redes sociales En la plataforma de Superstar TV Vamos compartiendo señoras y señores Anita Suyo En su segundo concierto virtual Presentando todas las primicias Lo que te gusta Lo nuevecito Nuevecito Anita Caramba Saludos para todos los grandes compositores De nuestra provincia de Cayoma Queremos hacer un agradecimiento Y una mención muy especial Al señor Julio Mendoza Lupaca Para Meile Mendoza Lupaca Marcial Villavicencio Condori David Huachani Wenceslao Gómez Nuestro chatito con cariño Para Noé Salas Margarita Bernal Edwin Gómez Gutiérrez Para Enrico Maca Y por supuesto para Narciso Mendoza Y un saludo especial para el señor Gabriel Vera Con cariño A todos nuestros flamantes compositores A nuestros flamantes Ah ya, un abrazo dice para la enamorada De Gonzalo Saico ¿Cómo se llama? Arturo, ¿no? Ah ya, muy bien Muchísimas gracias Gracias, gracias chicos Caramba Nos hemos venido bien gorditas, creo Uy, imagínate yo Con la pollera pesa tanto que ¿Cuánto te soy? Yo tengo gordito, por si acaso Bueno, todos estamos bien gorditos Claro que sí Bueno, muchas gracias una vez más A todos mis padrinos A todos mis auspiciadores Y a toda la gente linda Que nos están acompañándonos A través de las redes sociales Bueno, con el permiso De toda la gente linda Que nos están acompañando A través de las redes Quiero cantar una linda canción Por cumpleaños El día de hoy Para una persona muy especial Que el día de ayer Estuvo cumpliendo un año más de vida Para mi suera linda Felipa Mendoza Adrián Que el día de ayer Estuvo botando la casa por la ventana Con mucho cariño Mamá Felipa Esta canción quiero dedicarte No importa atrasadito El día de ayer Esperando que lo hayas pasado muy bonito Y a nombre de todos tus hijos A nombre mío especialmente Quiero dedicarte esta canción Por el día de tu cumpleaños Con mucho cariño Señoras y señores Esta bonita canción Para la señora Felipa Estamos seguros Es una madre muy trabajadora Porque nació el primero de mayo Claro que sí Ajá Y muchas gracias por todo el cariño Amigo Wilber por favor La batería suelta Velo por favor Señor Wil Bueno saludos para toda la gente linda Que nos están acompañando A través de las redes sociales Compartan Compartan amigos Y a bailar se dijo Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a bailar Vamos a gozar Aquí está tu gatita amorosa Anita suyo Anita suyo Sí Una más Para la señora Felipa Por su doméstico Hoy día celebramos Hoy día celebramos También aprovechando Esta bonita transmisión virtual Desde muy lejos he venido Y hasta por la clara luna Desde muy lejos he venido Y hasta por la clara luna Una estrellita me decía Que celebraba su santo Una estrellita me decía Que celebraba su santo ¡Vení cumpleaños! ¡Vamos ahora! En este día tan especial En el día de tu cumpleaños Madrecita linda Felipo Mendoza Esa canción Con cariño para ti Gracias Por todo lo que haces Para tus hijos Y un abrazo muy especial A toda la familia Mendoza Levanten los bracitos Arriba en casita A ver Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Con tu gatita amorosa Anita suyo Hoy tus amigos te visitan Hoy día venimos Por ser el día de tu santo Solo por tu nomástico Hoy tus amigos te visitan Por tu natalicio Por ser el día de tu santo Yo solo traigo esta canción Como regalo por tu natal Solo te traigo esta canción Como regalo por tu natal Y un ritmo no morir Unita más Unita más maestro Señora Felipa A todos los amigos En el día de su cumpleaños Que viva Que viva el santo Y que beban Aunque sea agüita de matico No importa Agüita San Luis Agüita San Caño Eso, eso Agüita de Cabanaconte ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Y dónde están? ¡Las chupantellitas orgullosas! Desde muy lejos de Benito Y hasta por la clara luna ¡Solo por ti, solo por ti! Desde muy lejos de Benito Y hasta por la clara luna ¡Eso, eso! Solo te traigo esta canción Como regalo por tu natal Una estrellita me decía Que celebraba tu santo Esta noche bailaremos Y mañana también A gozar, amigos míos Que la fiesta se acaba ¡Qué rico! Esta noche bailaremos Y mañana también A gozar, amigos míos Que la fiesta se acaba ¡Y todos! ¡Y todos con la mano para arriba! ¡Y todos con la mano para arriba! ¡Y todos con la mano para arriba! ¡Vamos a zapatear en casita! ¡Zopatea! 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 ¡Esa vueltita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltita ardita! ¡Otra vueltita ardita! ¡Así, así, 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 así ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Edwin Falcón! ¡Dónde está la familia Falcón Mendoza! ¡Saludos para la familia Falcón Mera! ¡Eso! ¡Y cómo zapatea! ¡Y cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Zopateadito! ¡A ver, chicas! ¡Y zap, zap, zapateadito! ¡Zop, zap, zap, zapateadito! ¡Vamos, chicas! ¡Así, así, 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 con brosa, con brosa! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Y una vueltecita, vueltecita! ¡Muévete un pollón, una poñejita! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Felicumpleaños, señora Pelipa! ¡Eso! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Aquí ya está tu gatita morosa! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Y ahora, una bonita canción para toda mi gente maravillosa en casita! ¡Señoras y señores, segundo el concierto virtual de tu gatita morosa! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ey! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Ayer, ayer! ¡Ayer la conocí! ¡Sus ojos miré! ¡Y luego! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ayer la conocí! ¡Ayer la conocí! A veces el amor es así Tiene donde menos lo piensas Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno Y a veces también es malo Eso no se sabe Pero también A veces puede ser bueno Claro Vamos, vamos Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno A veces es malo Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno A veces es bueno Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Como me enamoré Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Porque me enamoré No entiendo la razón Como me ilusioné Como he podido enamorarme de ti De ti De ti Habiendo tantos chiquillos bonitos Bueno, bueno, bueno Como he podido enamorarme de ti De ti De ti Habiendo tantos chiquillos bonitos Ay, ay, ay Vamos ahora Yo no entiendo ¿Cómo puedo enamorarme de ti? Si tan solo me dirás Como un amigo Vamos yo, versuyo Rompe las cuerdas Vamos ahora Síguenle, que síguenle, que síguenle Síguenle, que síguenle, que síguenle Síguenle, que síguenle, que síguenle Vamos Anita, a ver, vamos a bailar conmigo, a ver, tú me dices ¡Sí! ¿Cómo se baila señoras y señores? Aquí ya está, Anita Suyo, tu gatita bolosa Oye, más que gatita es una fiera, Dios mío Vamos, vamos, no te metas conmigo Por favor, a que te anuño, a que te anuño Vas a salir perdiendo Oiga, así ¡Esa! Siempre, siempre En la plataforma de Superstar ¡Ven! ¡Y arriba los palmas! ¡Y arriba los brazos! ¡Arriba los palmas los brazos! ¡Arriba los maritos, los maritos los brazos! ¡Sí! ¡Vamos Gonzalo Saico! ¡Toca, toca! Oye, crécete, crécete ¡Ah! ¡Y la vueltita! ¡Ah! 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 Suavecito Despacito ¡Baila Gonzalo! ¡Ahí nos vamos por favor! Señoras y señores En el segundo concierto virtual De tu gatita morosa Anita Suyo ¡Ah! ¡Se cansaron! ¿Qué se van a cansar? Están en casita, Dios mío Nosotros acá Disfrutando Pero lo importante Es que estamos compartiendo Estas maravillosas canciones Junto A una de las grandes Y es un gusto Poder trabajar con ella Anita Suyo Nuestra gatita morosa El día de hoy Presentando su primicias Segundo concierto virtual Con todas las primicias Como tiene que ser ¡Ahí está! ¡Muy bien Anita! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante! Muchas gracias, muchas gracias Un saludo cordial Para toda la gente linda Que nos están acompañando A través de las redes sociales Realmente el día de hoy Pues presentando Este bonito Segundo concierto virtual De tu amiga de siempre Anita Suyo Con mucho cariño Para toda la gente linda De Cabanaconde Para toda la gente linda De toda la provincia De Cayoma Que aman Que gustan De nuestras canciones De nuestras huayachas De todas las intérpretes De todas las artistas De nuestra provincia De Cayoma Siempre apoyando Los cayominos A todos sus artistas Un abrazo grande Un saludo cordial Para todos mis hermanos Cayominos Y a todos mis compañeros Del arte A todos mis compañeros El saludo cordial Pues a todos los Artistas Músicos Y el saludo Pues para cada uno De ustedes Claro que sí Muy bien Mientras los muchachos Se están refrescando Con su aguita de lluvia Como dice Anita Vilca Ahí está Muy bien Acá están los saludos Anita Eso Adelante Por favor Claro que sí Un saludo cordial Para todos mis padrinos Nandi Un saludo cordial Para Belén Guerra Roxanita Cano Mi madrina Mercedes Armadipas Para toda la familia Armadipas Por Yanka Castilla Un saludo cordial Para ellos Muchas gracias Madrina Mercedes Arma Por apoyar Al arte Claro que sí Un saludo cordial También para Para Cadir Miranda También Un saludo cordial Para sus cuatro tesoros También Un saludo cordial Claro que sí Un saludo También A ver A ver ¿Dónde están? Esto no es mi saludo Es otro Otro Un saludo Listo por favor Pásame la gaseosita Claro que sí Un gaseosito Pásame por favor Un saludo cordial También para Edwin Falcón Amelia Mendoza Para sus hijas Penny y Yuri Muchas gracias Siempre Con Anita Suyo Muchísimas gracias También A A toda la familia A toda la familia Mendoza Un saludo cordial Para ellos Para todos los amigos Mi madrina Mercedes Arma Para Fanny Mendoza Roger Pacheco Y Fanny Mendoza Muchísimas gracias Elvis Pizarro Para mi madrina Verónica Un saludo cordial Para ellos Belén Guerra Roxana Cano Uldarico Cano Polencia Amañe Un saludo Para toda la familia Cano Amañe También Gracias A toda la gente Gente linda Al señor Pedro Guerra Celia Ramírez Muchas gracias Froilán Mendoza Lilian Barrios Un saludo cordial También para Mi madrina Anita Vilca Ya vienen los regalos Ya vienen las sorpresas Ajá 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 Muy bien Saludos MC para Wilmer Domínguez Y esposa Lila Quispe López Para Analdi Valdivia Para Tico Ramos Para toda la familia Ramos Nina Listo Aquí está Aquí está Arita Suyo Tu gatita amorosa Oye yo le mando mi vaso Triángel Vamos Taduin Gómez Gutiérrez Brevencia Brevencia Aquí está Y me maté en mi hijo ¿Por qué acabamos tristes en mi amor? Y me maté en mi hijo ¿Por qué acabamos tristes en mi sabor? Pretendé rehacer todo ese intento ¿Por qué acabamos tristes en mi hijo? Y se me alejo Y voy cargando de mis recuerdos Y se me alejo Y voy cargando de mis recuerdos Y no es de error Me voy lejos de tu lado Señor, no me errores Me voy de tu lado Dime Si quieres que me vayas ¿Me voy o no me voy de tu lado? Allá Arriba, arriba Arriba los bracitos ¿Dónde está mi gente, linda? Que no te gusta Mi tierra linda Quiero solosar Que no te gusta Mi tierra linda Quiero solosar El dolor No te nace No te nace Tu amor Marcharé En lo que espero Siempre 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 Aquella salita suya Tu gatita Marosa Con cariño Vamos, vamos Con cariño Para todos mis hermanos Marqueños ¿Sí o no? Vamos ahora Y la gente que se en la revista Se alevamos Wilco de Gutiérrez Maribir Falcón Mendoza Raúl Suyo Tejada Dina Alcacaui Eso Olvídame Hoy te lo pido Como honestidad Olvídame Hoy te lo pido Como honestidad Ya me estoy Por favor Dice otro Cofito Si no importa Olvidarlo No lo recuerdo Eso Yo no Vamos, vamos Un abrazo Para Rita Para Libra Taco Ahí está Para todas mis compañeras Del arte Vamos Rita Esa gotita del amor Esa gotita Esa gotita Mirta Esa gotita Toma baila Vamos ahora Ey, ey, ey Salto Ey, ey Para Lady Guabala Zoraida Chicaña Chicaña Perelin Falcón Mendoza Vamos Duma Gura Torres ¿Y dónde está La presidenta De la batería seria? Dime Marquín ¿Por qué acabamos Tristiendo Es amor Dime Marquín ¿Por qué acabamos Tristiendo Es amor Pretende Rehacer Todo Si No Cerca Mi Partir Lejos Feliz Y Se En Y Voy Calgando De Mis Recuerdos Y Se En Y Voy Calgando De Mis Recuerdos Mi No 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 Amor Mi Querer Mi Querer Querer Mi Amor Y para la Fabina Pimentel Por Chugnivilcas Así Así Vamos Vamos Con ganas La gente de Chile La gente de Chile Un abrazo muy especial Unita más Unita más Vamos Para Radio Turbo Mix Quiñota Como Pedrito Yopi Así 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 Como se mueve Como se mueve Ahora Como dicen Yopi Una Una Quinta Tu Fiesta Para Lleva Esta Petita Mi Primera Buen Tierra 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 Eso Sí Eso Sí Vamos Vamos A mil Cargondoni Chiba Eso Unita Para Noemil Asterria Velasco Arriba Chile Eso Sí Y Bichochera Y Eso Y Como baila Mi Compadre Digo Paco Ahí Está Mi Chochera Muévete Muévete Arriba Pinchoño Para Alguien Que Al dos 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 Vamos Ahora Dos Aceria Dos Aceria Anita Vamos Vamos Gozando Unita Más Unita Más Y Y Y Se Mueve La Gente De Chivay Vamos A Gozar El Y Nos Vamos Bailando Por Toda Nuestra Provincia De Cayoma Vamos Vamos Eso Eso Vamos Peter Peter Vamos Vamos Peter De La Cruz Eso Vamos Llamar Vamos Lluber Vamos Con Este Bonito Contrapunto Lluber Lagarto Chivay 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 Ay Ay Vamos Ahora Señores Aquí Esa Harina Suyo Y El Platino Maravilloso Lluber Suyo El Popular Mi Papá Sopu De Cuervo Chivay Papá Sopu Yo Cuervo Chivay 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 Y todos bailan y todos gozan en casita Un saludo cordial para toda la gente linda de Chumbivilcas Que nos están escuchando a través de Radio Turbo Mix Toda la provincia de Chumbivilcas Que nos están escuchando a nuestro concierto virtual Muchas gracias ¿Dónde está la gente de linda? ¡Santino! De Radio Turbo Mix ¡Vamos! ¡Dedito! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Santina! ¡Vamos, Jover! ¡Eh! Matitas, cuchillo pasando Matitas, me volver pasando Amaya huacanaifa Y pido que le manda Amaya huacanaifa Y pido que le manda Yo tomo cervecita blanca Yo tomo cervecita negra ¡Salud! Para yo olvidarla A mí ya que quema Para yo olvidarla, a mí ya que yo Muchas gracias Y la gente Con cariño Y la gente de Radio Victoria Vamos el popular Eso, eso Alegre amanecer La gente linda de la radio Riveleña, vamos Julián Ahora Para el señor Narciso Romero Para Edgar Bermas La gente de Radio Proyección Cultural Cabana Conde Ni de él, ni de mi vida Ni de tu vida Ni de mi vida Ni de tu vida Por eso Quiero linda más Por eso Ni de mi vida Tu vida es mi vida Mi vida es tu vida ¿Sí o no? Ahora sí, vamos a bailarlo Si es que tú supieras Todo lo que me pasa Si es que tú supieras Todo lo que me pasa Tal vez como te quiera Cuando yo te quiera Tal vez como te quiera Cuando yo te quiera Si tú supieras Si tú supieras Todo lo que me pasa Yo no sé Yo no sé qué me habrás hecho Señores, es el segundo Concierto virtual Yadita Suyo Tu gatita brusa Presentado a la primicia Hacia ahora Es otro de los grandes invitados Yuber Suyo ¿Cómo bailan? ¡Hey, hey, 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 hey! Ahora Siempre, siempre Por nuestra rica música Que yo mira Nuestras guayachas Paraneras Así, así, así Ahí nomás Así Muchas gracias El popular Gracias Si viene la invitada De esta noche Vamos a Se va listando por favor Rosemary Rosemary Falcón Muchas gracias Anita Retornamos Regresas Por favor Tienes que regresar Te debo bastantes sorpresas Señoras y señores En casita Venga los aplausos Para Anita Suyo Se viene Más guapa que nunca Va a ir a ponerse un poquito Más guapa de lo que está Y por supuesto Poder Refrescarse un poquito Para que pueda salir Nuevamente A deleitarnos Con todas las primicias Que se vienen Señoras y señores En este bonito concierto virtual Vamos a invitar ya Para que vaya Aproximándose al escenario Nuestra flamante invitada De honor Rosemary Falcón Señoras y señores Se viene al escenario Rosemary Falcón Tú ya la conoces Desde Cabana Conde Ella lista Y presta para poder disfrutar Con todos nosotros Rosemary Buenas noches Bienvenida Ahí está Rosemary Bienvenida El día de hoy En este segundo concierto virtual De Anita Suyo De Anita Suyo No podía faltar Claro Hola Ricky Hola Ricky Hola señor Peter El flaquito maravilloso El flaquito maravilloso También está acá Ajá Estás bien agotadísimo Estás bien agotadísimo Oiga el viaje El viaje Ya ha pasado Nunca te había visto Tanto sudar Te he visto Todos tus conciertos Estás bañándote Imagínate Hoy día voy a bajar Dos kilos Dos kilitos Creo que son Los nervios Humildemente Yo quiero que engorde Él más Yo le paso Yo le paso Lo mío para él Sí, sí, sí Pero solo la barriga Solo la barriga Nada más Es una bromita Es una bromita No se vayan a molestar Todos son bromas Y bromas Muy bien Señoras y señores En este segundo concierto virtual De Anita Suyo Tu gatita morosa Ahora En el escenario Nuestra invitada especial Rosemary Falcón Para todos ustedes Hola, 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 hola Muy buenas noches Voy a compartir el escenario Con Ricky, Ricky López Ajá Segunda vez, segunda vez Eso, eso, eso Eso Claro que sí Claro que sí Rosemary Falcón ahora Saludos Para la gente linda De Canaconte Residentes En Estados Unidos Llega al Perú Eso ¡Llado, vamos! Ahora sí señores En casita Saca tu paredjita Vamos a bailar ¡Llega al Perú! 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 Ahora Rosemary Falcón Esto, esto, señor Peter Mueva, mueva la cintura No hace, no hace, Ricky La cintura, papacito Hola Cuidadito que me sonrojo, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nunca me había piropeado tanto Dios mío, vamos a bailar Patito, no te la la cuña Me querés, no te la ¿Cómo? Patito, no te la la cuña Me querés, no te la la cuña Yo también Tengo mis dueños de bonitos Que no es morado Yo también Tengo mis dueños de bonitos Que no es morado Eso ¿Y cómo baila la familia Falcón? ¿Dónde está? Un saludo especial para César Machaca Para Jenny Falcón Para Edwin Y hoy se firma Edickson La familia Falcón Arriba, arriba, cabana, conde ¿Dónde está Félix Puma? Y a Bersón Y a Yadira Y a Yadira, no Y a Yadira ¡Puma! Y todos Así, así, así Rosemary Falcón Eso, Ricky Mueve la textura, papacito Vamos, vamos Vamos a compartir en casita, señoras y señores Aquí ya está Rosemary Falcón En este segundo concierto virtual de Adita Suyo ¡Tu gatita morosa! ¡Adita, adita suyo! ¡Nuestra gatita, tu gatita! ¡Ey, ey, 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 ey! Para Dana y Gidane, las princesas ¡Eso! Vamos a Brigid y Anguerina Vamos a Rafaela, para Julia Quispe ¡Améria Mendoza! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso! Gracias a la plataforma de Superstar TV ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Ricky, Ricky, mueve! ¡Eso! ¡Ahora que sosín! ¡El chalito manoso! ¡Ahora que sosín! ¡El chalito bandito! ¡Por favor! ¡De la milla chasquí! ¡Sombrero voy a raitar! ¡Oiga! ¡De la milla chasquí! ¡Voy a ir a hacer ahí! ¡Uno más! ¡Ahora que sosín! ¡El chalito bandito! ¡Ahora que sosín! ¡El chalito manoso! ¡De la milla chasquí! ¡El chalito bandito! ¡De la milla chasquí! ¡Oiga, barajita! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Para Richard Valdivia! ¡Un abrazo muy especial! ¡Para mi primo Anderson! ¡Adrián Jiménez! ¡El popular chaposo! ¡Para Olga María Pacheco Mecosa! ¡Para Grimaldo Luno! ¡Eso! 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 ¡Para Mayra Ramo Saico! ¡Saludo para Gonzalito Saico! ¡Eso dice por acá! ¡Ajá! ¡Eso Ricky! ¡Bosa! ¡Bosa! ¡Se termina la noche! ¡Se termina el concierto! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ok! ¡Jajaja! Para Edi Falcón, para Yuri, Edi Falcón, para Paul Bernardo, Fernando Picha, para Guadalupe y todos los seguidores, ahora, adiós de Crecenario Arroz, Edi Falcón, ¡eso! Patito de la laguna, me querés ir atrás de mi amor, patito de la laguna, me querés ir atrás de mi amor. Y ya tanto, tengo mis sueños, llevo a mi hijo, que nos mueran, y ya tanto, tengo mis sueños, llevo a mi hijo, que nos mueran. ¡Alá! ¡Saludos para César Machaca! ¡Y toda la gente en las redes sociales! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Siempre con estilo y calidad! ¡Aquí está los errantes de Colcan! ¡Como baila! ¡Rosmeri! ¡Ey, ey! ¡Sinturita! ¡Ey, ey! ¡Canderita! ¡Vamos, vamos! ¡La gente que es en la zona BIM! ¡La batería seria! ¡Echa, echa! ¡No, todavía, todavía! Para Luis Chicaña Dice para mi esposa Victoria Vegaso Por Ciudad Municipal Arequipa Desde Apuripas Las Bombas Y como siempre Don Grimaldo Nurelson A ver con las chelas Bien Helena Y con el picuido adentro Y para mis cinco amores Angelito, Yefri, Radamel, Baité y Janet Salud, salud Eso, eso, sigue, sigue Vamos Peter Vamos Juber Suyo Y para mi compadre Orlandito Samayani Fuerza amigo, fuerza Así, así Ahora que estoy sin el chorito bandito Ahora que estoy sin el chorito mangazo Una milla chasquí Combrero de Gaitón Una milla chasquí Combrero de Gaitón ¿Cómo dice? Ahora que estoy sin el chorito bandito Ahora que estoy sin el chorito mangazo Una milla chasquí Combrero de Gaitón Una milla chasquí Combrero de Gaitón Por favor Maltratos Ya no más maltratos Para Juancito Castelo A nombre de Ángelo Valdón Mendoza Sí, 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 sí Para Teddy Valdón Mendoza Todo baila Como baila Señores En el distrito de Cayoma Para el restaurante El Buen Sabor Para Eli, Evelyn Ruth Y la familia González Ay, no más Ay, no más Señoras y señores Ay, ay, ay Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Cantando Voy a seguir Cantando y bailando Van a disculpar Van a disculpar Creo que los nervios Creo que nos hemos cansado Ricky, ¿no? Nos hemos puesto nerviosos Sí, sí, sí Ahí está Esa es la palabra Nos hemos puesto nerviosos Nos hemos puesto nerviositos Nerviositos No, mentira Sí, sí Rogelio Falcón Saludos Rosemary Dice por acá Renzo Fernández Cortés Un saludo para él Para Rogelio Castro Raúl Suyo Tejada Para Sixto Checa Mamani Para Narcésita Riamocasárate Toda la gente linda Que está disfrutando Esta maravillosa presentación En el segundo concierto virtual De Anita Suyo Tu gatita morosa Presentando todas sus primicias El nuevo material Nuevecito Nuevecito Señoras y señores Y ahora en escenario Nuestra gran invitada Rosemary Falcón Para todos Virandes amigos Que hoy Están disfrutando Esta maravillosa Transmisión Rosemary Algo más por ahí Que acotar Claro, claro que sí Nosotros Nosotros estamos aquí Invitadas por Anita Anita Suyo La gatita amorosa De Maca La gatita Miau, miau Creo que Estamos un poco cansaditos Creo que nosotros También estamos Un poquito agotaditas Creo, no vamos a seguir Nos falta Jampisito ¿No cierto? Por si acaso No vayamos a decir Que nosotros sabemos Llegar bien Y nos ha pasado algo No, no, no Esa es mentira Eso la dejamos para Nosotros llegamos Muy bien Claro, claro que sí Claro que sí En esta vez sí Rosemary se ha venido Caminando desde Cabanaconde Claro, me he venido Caminando Con razón Ya he hecho maratón He hecho maratón He corrido He corrido desde Cabanaconde Para llegar a la capital De Chivay De Chivay A mí me han dejado En Cañabosa Con razón Con razón Estás que sudas Estás goteando muchísimo Listo Vamos a continuar Señoras y señores Algo bien bonito Que se viene Para todos ustedes Para todos mis grandes amigos Señores Aquí en el escenario Rosemary Falcón Invitada especial En este segundo Concierto virtual Y andita suyo Tu gatita Amorosa 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 Eso 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 Para Nancy Villa Vicencio Para Cunha Puma Cabolí Chicaña Señores Aquí está Rosemary Falcón Amorosa Ey Ey Chic 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 Eso Eso ¡Besos! ¡Ava Llober Suyo Quintana de la Cruz! Gonzalo Osaico OscarỦ Oscar Tato No lo digo, no lo digo Se molesta Segundorecita de alto vuelo Llévame sobre tu salera Segundorecita de alto vuelo Llévame sobre tu salera Quiero llegar a tu bañadero Y llegar a todas mis penas Quiero llegar a tu bañadero Y llegar a todas mis penas Eso, eso Saludos para la provincia de Cailloma, Cailloma En el infalcón Mendoza En el infalcón Mendoza Oh, saludos y recuerdo para ti también, hermanita mayor Baila, baila Así Segundorecita de alto vuelo Llévame sobre tu salera Segundorecita de alto vuelo Llévame sobre tu salera Quiero llegar a tu bañadero Y llegar a todas mis penas Quiero llegar a tu bañadero Y llegar a todas mis penas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡A ver! ¡Levanten la mano arriba! ¡Que así dan las mujeres más alegres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Saludos para Jacky Falcón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por Lernero! ¡Para todos ustedes! ¡Y con cariño para ti! ¡Es el segundo concierto virtual! ¡Querida suyo! ¡Aureguicena nuestra invitada! ¡Rosperi Falcón! ¡Gracias! 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 Higuanja, su paisa ponida para gochiza, una merece Higuanja, darse la mamita de gochiza. Un saludo especial para la gente, Bordados Inca del señor Gatiel Inca, para Bordados Menari, señora Lourdes Calla, y para Úrchula Callis, esposo Pedrino Chambri, y las engreídas de Aleska y Andrea, por Ichu Pampa. Higuanja, su paisa ponida para gochiza, una merece Higuanja, su paisa ponida para gochiza, una merece Higuanja, su paisa ponida para gochiza. Higuanja, su paisa ponida para gochiza, una merece Higuanja, su paisa ponida para gochiza. ¡Caramba! ¡Encima gota! ¡Vamos, Meri Gómez! ¡Vamos, Carmen Velázquez! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y un saludo especial para el señor Roque Pampa y Felipa de Tosa! ¡Con cariño! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Muchas gracias a la plataforma de Superstar TV! ¡Se viene, se viene Edita Suyo! ¡Eso! ¡Se viene Edita Suyo! ¡Eso! ¡Eso mi son, que son más queridos! ¡Entón! ¡Eso que son ha buscado! ¡Todo coco te voy a dejarte! ¡Eso! ¡Alto Maracanillo Chitay! ¡Todo dice! ¡Eso mi son, que son más queridos! ¡Eso mi son, que son purificados! ¡Todos sonsos te voy a dejarte! ¡A la calle te voy a botar! ¡A la calle te voy a botar! ¡Eso, ¡eso! Arriba, arriba Esso, que soga, soga querido Esso, que soga, sucado Todo jugo te voy a dejar Algo y maraca y de chingas Esso, que soga, soga, sucado Esso, que soga, sucado Todo son son te voy a dejar Alacate te voy a montarte Por fin, ¿cuál es el son? Él o yo Ya, ya Él es el sonso y yo el tontito, ya ¡Vamos Rosemary Falcón! Gracias, gracias por ese bonito cariño que tienes con nuestra gatita ¡Muchas gracias! ¡Señores, venga los aplausos para Rosemary Falcón! Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Rosemary Gracias chicos, gracias, gracias Estamos contentos de haber compartido contigo este bonito escenario En este segundo concierto virtual de nuestra gatita morosa, Anita Suyo Anita, 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 suyo, 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 suyo Muchísimas gracias Anita Suyo Muchísimas gracias a ustedes, Ricky López Ay, no sé, me preocupa, me preocupa Ricky López Está chorreando agua ¡Qué bárbaro! Pasen una toalla, pasen una toalla a Ricky López Van a pensar que se ha hecho pipí No, por favor No creen, no creen, es una broma, es una broma Ya creen escenario En escenario En escenario Anita Suyo Nuevamente la gatita morosa En escenario Iba a cantar otro tema más Pero ya es hora, creo que se nos está yendo la hora Ricky Hay que ganar la hora, hay que ganar la hora Muchísimas gracias, Anita Muchísimas gracias, Ricky Me voy yendo Me voy a Cabanacón Qué pego Ay, caminando Sí, me voy a Cabanacón Voy a conseguir un burrito Voy a conseguir un burrito para irme Gonzalo Seco está esperando Creo que en Chihuahua ya pasé Listo Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Rosemary Falcón Muchas gracias Ahora sí, nos vamos Señoras y señores Nos vamos a la presentación oficial De nuestra gatita morosa Que tiene que estar junto A todos los grandes invitados Toda la gente linda Vamos a invitarla Anita Anita Suyo, por favor Anita, nuestra gatita Bienvenida nuevamente Queremos El día de hoy Queremos felicitarte Por ese grandioso trabajo Gracias Trabajo maravilloso Gracias Rosemary Falcón Vera Gracias Gracias por aceptar Nuestra invitación Yo creo que Para acompañarnos El día de hoy De eso se trata Que se venga Que se venga el escenario Por favor De eso se trata Anita Muchas gracias De compartir Y no competir Claro, pues hombre Esa es la idea Esa es la idea Tenemos que compartir Estar unidos Rosemary Todos los compañeros Del arte Claro que sí Ajá Muchas gracias Rosemary Señoras y señores Gracias Rosemary Falcón Tiene un bonito presente Muchas gracias Oye, tremendo ramo Dios mío Gracias Señores Venga los aplausos Para Rosemary Falcón Bienvenida He traído tres choclitos Mamá Para que sea un salterito De queso Para que no coma mucho Si no se va a engordar Sí Sí, sí, sí Para los tres Para los tres El choclito de Cabanaconde El granito de oro De Cabanaconde Para Anita Suyo Muchísimas gracias Por la invitación Que sigan los éxitos Anita Suyo Señores La Palma Por favor Muchísimas gracias También aquí Rosemary Falcón Ya se vienen las primicias Con Rosemary Falcón Muchas gracias Que suba Que suba Mi productora Por favor Que suba A ver señora Señorita productora Señorita ¿Cuál señora? Señorita Corduro Ah no Jean, no Jean Bienvenida Jean Gracias Adelante Muchas gracias Gracias, gracias Listo A nombre de Tico Ramos Y familia Estos bonitos presentes Estas bandas Y esta copa maravillosa Para Anita Suyo Haciéndole presente Quietos momentos Adelante Muchas gracias Señor Tico Ramos Y familia Este bonito Agradecimiento Recuerdo De Tico Ramos Nina Y toda su linda familia Muchas gracias Ahí está tu copa De ganadora Anita Suyo Gracias Gracias Tico Ramos Y toda la familia Ramos Nina De Rico Maca Señores Desde la capital Lima Muchísimas gracias Muchas gracias Señor Rico Gracias por este pillo Gracias A la señora Felipa Mendoza Gracias Emeline Falcón Mendoza Por este cariño También Gracias Y tenemos otro presente También para Yuversuyo Para Yuversuyo De parte de Tico Ramos También Caramba Para el flaquito No lo va a tumbar Más bien Tico Ramos No se va a ir No se va a ir Para un costado Para Yuversuyo Gracias No se va a ir A un costado Con el peso Ahí está Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Tico Ramos Un paisano De Maca Muchísimas gracias Gracias a toda la familia A ver por favor Señora Señorita ¿No? Señorita ¿Por qué le dices? Muchas gracias A todos mis padrinos A cada uno de ustedes Por este cariño Gracias Gracias a todos De verdad Por ese apoyo Por habernos apoyado En este segundo concierto virtual Y como también En nuestro reciente trabajo musical Muchas gracias A todos los autores Compositores Chicos De nuestra provincia de Cayoma Gracias Chicos Al señor Julio Mendoza Lupaca Cari Miranda Pedro Cano Gracias Meile Mendoza Lupaca Muchísimas gracias Edwin Gómez Gutiérrez Por Rico Maca Muchísimas gracias La hora nos ha Nos ha quedado Muy corto Creo que vamos a tener que hacer Otro concierto Para poder entregar Todas las primicias Porque son once temas Dios mío Que hemos grabado Y apenas hemos cantado Tres Nada más Creo Tres o cuatro Realmente tenemos que realizar Otro concierto Para poder Para poder presentar Las primicias Y bueno Queremos invitar también Al señor Rumizonco Está presente El día de hoy Tenemos otro Otro regalo Inmenso Regalo caramba Señor Yuri Bienvenido Adelante ¿Dónde está señor Rumizonco? Rápido En ese mayo Por favor El hombre A ver Gracias a quien estamos Estamos El hombre De la ley Haciendo este bonito traje Gracias A ver dónde está mi madrina Que llame Que llame ¿Dónde está por favor Señorita productora? Que llame Que llame mi madrina Señorita Drill Ah no Jean Disculpe Que pase Que pase adelante Señor Rumizonco Por favor Sus palabras Adelante Bienvenido Muy buenas noches Hermanos oyendos Que están Disfrutando de este bonito concierto Segundo concierto De nuestra amiga Gatita Amorosa Anita Suyo Mucho tiempo Verlo acá Presente Y por supuesto Yo estoy presente En este día Por un encargo Por un encargo grande Por la Jefa de la batería Sería Ajá Ricky Muy buenas noches Muy buenas noches Mi querido amigo Buenas noches Perdón Discúlpenos Buenas noches Al timbalero Mi amigo Oscar Buenas noches Y buenas noches También A toda la gente Bueno Como vuelvo a repetir Estoy Un poco asustado Porque nunca he salido En cámara Jamás Solamente por micrófono Nada más Pero de todas maneras Me acostumbraré Poco a poco Estoy Vuelvo a decir Estoy a cargo De la De la jefa De la batería Sería Anita Vilca Anita Madrina De Anita Suyo ¿No? Es lo que me dice Anda Robisonco Tocaya Tocaya Hazle presente Este bonito traje Esta botellera Hermoso Hermoso Traje Una botellita Una botellita Anitta Sabiéndose Anita Vilca Jefa de batería Seria Está Luciendo Este bonito traje Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Mil felicidades Para ti Anita Vilca Y por supuesto Sua hija Esta noche Lo estrena Y la va a bailar Con todo el gallo Muy agradecido Muchísimas gracias Felicitaciones Anita Suyo Una vez más Y siga sus éxitos Virapalma Virapalma Señores Gracias Anita Vilca Qué hermoso Gracias Gracias Señor Ioni Rumisonco Muchas gracias Está en línea Mi madrina Por favor Por favor Está en línea Seria Y hoy madrina Y Anita Suyo Anita Vilca Bienvenida En esta bonita noche Queremos escuchar Tus palabras De agradecimiento Súbele volumen Al máximo Creo por acá Vamos vuestro Ahora sí Bienvenida Anita Bueno Aló Sí Aló Aló Ahora sí Anita Estamos por ahí A ver Anita Vamos Uy Vamos a tener problemas A ver Suspenso Por favor Suspenso Anita ¿Me escuchas? A ver Aló Aló Telefónica Aló Listo Se ha colgado Se ha colgado el celular Vamos vamos Entonces Regresamos 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 Sí sí Regresamos Se colgó el celular Muchas gracias Quiero agradecer De todo corazón A todos mis padrinos Que nos han apoyado Para realizar Nuestro segundo Concierto virtual Y como también Nuestro reciente Trabajo musical Que hemos realizado Pues de estas Bonitas primicias A todos De repente En este momento De alguien Me estoy olvidando Mil disculpas Un abrazo grande Para todos ustedes Padrino Muchas gracias Padrinos Madrinas A todos ustedes Anita Está con nosotros Anita Vilca Anita Vilca Bienvenida Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Qué gusto Que ya estés luciendo Ya el traje Qué gusto De verdad Gracias madrina Aquí estamos luciendo Al primo manuel Mis padrinos Para mis padrinos Para todas mis madrinas Para toda la gente linda De la provincia De Cailloma Vamos Anita Vilca Muchas gracias A la próxima Dice que te van a traer Al chapozo ¿No? Ya Listo Vamos a bailar Aquí está Anita Suyo Tu gatita amorosa ¡Vamos! Ahora Con destino y calidad Aquí está Nuestra gatita amorosa Anita Suyo Para ti que me estás Seguiendo en casita Para ti que disfrutas ¡Baitalo! ¡Gosalo! ¡Baitalo! Con tu gatita Tu gatita Nuestra gatita Anita Suyo ¡Vamos! ¡Vamos! Justo ya estaba pensando Nombrado a madrina Anita Vilca Ya me ganaste Soy la primera Soy la primera Y la única Gracias Y a mi madrina Mercedes Armaripas ¡Arriba! Con mucho cariño Allá en Chile Gracias Gracias madrinita linda Saludos Con la madrina Con la madrina Con ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madrina Suyo! ¡Tú gatita Marusa! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rumichonco! ¡Arriba! Radio ¡Vicoria! ¡Alegre amanecer! Todo este tiempo Lleno de mentiras Amor de mentiras Amor de mentiras Amor de mentiras Amor de mentiras Estaba con otra Y un ver suyo Retírate nomás Vamos, vamos Si un amor Si un amor se va Ocho amores tendrán, ¿sí o no? En el Perú está comprobado Que para acá varón toca siete, ¿ah? Hay un matacho, ni pa' ya ni chiquilita Y uno de Iapa Hay un matacho, ni pa' ya ni chiquilita Y uno de Iapa Y uno de Iapa Y uno de Iapa Y uno de Iapa Hay un minuto 있ámlo purista Ni pa' ni hua sá Hay un minuto 있ámlo purista Ni pa' ni hua sá ¿Es que te cuyo no? ¿Es que te cuyo no? ¿Es que te cuyo no? Sigan a ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eh, hey, hey! Vamos Alexandra Vamos, vamos Arriba Maca Y como goza La gente le suma el start Se junta un concierto virtual De tu patita poderosa A vida suya Todo este tiempo lleno de mentiras Amor tres de un negro Todo este tiempo amor de mentiras Amor tres de un negro Y sin vergüenza estando conmigo Andabas conmigo Y sin vergüenza estando conmigo Estabas conmigo Y ya me retiro Llego de tu lado, linda Maci Ya me retiro Llego de tu lado, linda Maci Amor tres de un negro Y ya me retiro 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 Oiga ¿Sí o no? Ahí está Y un ver suyo Y nuestra gatita Arriba Vamos, vamos Magnalia Flores Toda la familia Flores Con cariño Con cariño Vamos, chicos Ramos Toda la familia Ramonina Convertiendo Nina Mayua Por España ¿Y dónde está? Wilber Domínguez Y la esposa Dina Quiste López Vamos, Dani Valdí 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 Pero me gusta Valdí 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 Buen vecina, buen vecina Vamos Roquenio Castro Para Luis Chicaña Y a Teco Tori Pura Eso Pasarte fuerte Cholita Si estoy esperando Si te fuiste Cholita Si te ha perdido Eso es Pasarte fuerte Cholita Si estar esperando Si te fuiste Cholita Si estar esperando Si te fuiste Cholita Ahí te estoy esperando ahí En la esquina a la vuelta de mi casa Ah no, de mi casa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vita! ¡Vamos, Madrina, Anita, Vita! Si te fuiste Cholita Si estar esperando Si te fuiste Cholita Si estar esperando Ahí, ahí ¡Vamos, vamos! Si te fuiste Cholita Si te fuiste Cholita Si te fuiste Cholita ¡Gracias! ¡Aquí está suyo! ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? Luchero alto de la mañana ¿Por qué no me miras? ¿Cómo yo te miro? Seguramente estás tratando Querer a uno, querer a otro Seguramente estás tratando Querer a uno, querer a otro ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agrita, venga! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Agrita la pita suya! ¡Rompe el peso! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Irving Cape! ¡Arriba! A mí me han dicho que andas hablando Ya no me quieres, ya no me amas ¡Esa es mentira! A mí me han dicho que andas hablando Ya no me quieres, ya no me amas ¡Son rumores! Porque tú hablas, poco me importa Primero y chico, es mi orgullo ¡Rosa! Porque tú hablas, poco me importa Yo te gozando, es mi orgullo ¡Hola! ¡Sí o no! ¡Va a ir mirando! ¡Así son las mujeres! ¿Qué dices a esto? ¡Vamos, vamos! ¡Qué te lo me has gozado! ¡Paloma ingrata! ¡Que has llevado la flor de mi juventud! ¡Que has llevado mi florcita! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, para el frío Manuel! ¡Eso! 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 ¡Siempre, siempre, siempre con tu gatita bronza! ¡Eso! 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 Hermosura y la juventud Muy poco dura, tú bien lo sabés La hermosura y la juventud Muy poco dura, tú bien lo sabés ¿Sí o no? ¡Mientras seas joven, disfruta, baila, goza! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vas a volver Gonzalo! ¡Eso! 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 Cosa de tu hermosura en la cancha y te iré con jipa mar fina Esa pasión mi cañita y pico de un tono No hay una junge alza y te iré con jipa mar fina Cosa de tu hermosura en la cancha y te iré con jipa mar fina Cosa de tu hermosura en la cancha y te iré con jipa mar fina ¡Vamos, vamos, vamos, gozano! ¡Eso, si! ¡Unita más! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así! Cosa de su hermosura, paloma ingrata Chaita yuyari conjita Y cha pocha un pica difícil Y por su onda, niña hui hui niña y espay chica Amor imposible, paloma ingrata Cosa de su hermosura, paloma ingrata Chaita yuyari conjita Y cha pocha un zapapapita Aguarina con suan, tomando besito volado Amor imposible, paloma ingrata Si o no Si no puedes darme un besito en persona Aunque sea un besito voladito ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Muy un peyorista! ¡Y ahora! ¡Bailando! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Alega suyo! ¡Tu gatita bolosa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos gozanos! ¡Vamos, vamos gozando! ¡Esa! ¡Artena y aquecha! ¡Con cariño a estas primicias! ¡Para toda la gente linda en la provincia de Cayómar! ¡Vamos Ramón de la Cruz! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Segundo 200 virtual! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una gatita bolosa! ¡Llama, llama, Peter de la Cruz! ¡Vamos, ahora! ¡Llama, Peter de la Cruz! ¡Buena! ¡Eso! ¡Ahora! Cabanelito hermoso, bonito, lunar en la cara Cabanelito hermoso, bonito, lunar en la cara Estos tus ojos son los luceros, robaron mi corazoncito Estos tus ojos son los culpables, robaron mi corazoncito Cabanelito hermoso, bonito, lunar en la cara Cabanelito hermoso, bonito, lunar en la cara Los ojos son los culpables, robaron mi corazoncito Los ojos son los culpables, robaron mi corazoncito Hermosa golondrinita, no vueles muy alto, es muy peligroso Hermosa golondrinita, no vueles muy alto, es muy peligroso Yo te quería y te adoraba, y luego me dejas llorar Yo te quería y te adoraba, y luego me dejas sufriendo ¡Así o no! ¡Vamos, vamos! ¡No seas pretenciosa golondrinita! ¡Qué linda inspiración! ¡El señor Pedro Cano! ¡Muy o muy olispa! ¡No vueles muy alto! ¡No vueles muy alto! ¡Porque la caída es fuerte! ¡Sí o no habita! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Ah! ¡No vueles muy alto! ¡Que más abajito! ¡Está mejor! ¡Sí o no hablo sano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora, todos bailamos! ¡Con la linda suya! Caballito hermoso, bonito, lunar en la cara ¡Así! Caballito hermoso, bonito, lunar en la cara Los de tus ojos son los culpables, robaron mi corazoncito ¡Esos de tus ojos son los culpables, robaron mi corazoncito! ¡Emosa golondrinita! ¡No vueles muy alto! ¡Es muy peligroso! ¡Emosa golondrinita! ¡No vueles muy alto! ¡Es muy peligroso! ¡No vueles! Yo te quería y te adoraba y luego me dejas llorando Yo te quería y te adoraba y luego me dejas sufriendo ¡Vamos a ir! ¡Muchas gracias a toda la gente linda! ¡Y toda mi gente maravillosa! ¡En pantalla, si no me equivoco! ¡Ya debí de estar el número de yape! ¡Claro! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Bonita más! ¡Bonita más! ¡Dale, dale, dale! ¡Hey! ¡El número de yape! ¡Nunca 889494950! ¡Para toda la gente linda de Cabanazón! ¡Con cariño! ¡La gente que quiere colaborar en el yape! ¡Nunca 889494950! ¡Alita suyo! ¡Muchas felicidades por ese bonito trabajo musical! ¡Muchas gracias! ¡Éxitos, éxitos tuyos! ¡Muchas gracias! ¡Feliz segundo concierto! ¡Mircoles! ¡Alita suyo! ¡Llama, llama, llama! ¡Ahora! El 30 de agosto, el aniversario del colegio de mi cabanazón ¡Ajá! Hipólito Sánchez Trujillo se llama ¡El colegio de mi linda cielo! Todos sus hijos con mucho orgullo somos los Sanchistas, corazón de acero ¡Todos sus hijos con mucho orgullo somos los Sanchistas, corazón de acero! ¡Arriba! ¡Vamos ahora! ¡La gente del glorioso colegio de Hipólito Sánchez Trujillo en Cabanacón! ¡Para todos los Sanchistas, don cariño! ¡Dónde están los Sanchistas! ¡Una canción para toda la gente linda! ¡Los Sanchistas, los Sanchistas! ¡Beso! Colegio querido, a ti te llevamos presente para allá donde vas ¡Así! Dentro de tus ojos me diste cariño, alegría y sabiduría ¡Vamos! ¡Bellos momentos que hemos pasado quedará grabando! ¡Bellos momentos que hemos pasado quedará grabando! ¡Para todos los Sanchistas! ¡Vamos, vamos! ¡José Pari Guamaní nos dice felicidades Anita! ¡Muchos éxitos y adelante y bendiciones! ¡Y eso es esto! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Señores, segundo concierto virtual! ¡De tu gatito con un Sanita suyo! ¡Vamos, vamos! ¡Echa esa! ¡Queremos agradecer! ¡Vamos, vamos! ¡A los señores padrinos! ¡Gracias a los señores padrinos! ¡Gracias señor Pico Ramos! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Júritas más! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la tiene de Frober Perú! ¡De Froilán Mendoza! ¡Un saludo cordial para Jaime Mendoza! ¡Nelly Torres! ¡Muy, muy, muy orispa! ¡Gracias a J y M! ¡Con cariño! ¡Eso, eso! ¡Llama, llama! ¡Vamos ahora! ¡Sí! ¡Dime, maquillito! ¿Por qué acabamos tristes en desamor? ¡Dime, maquillito! ¡Ah! ¿Por qué acabamos tristes en desamor? ¿Por qué? ¡Trepente rehacer todo ese sentimiento! ¡Ser que hasta ampliar y partir lejos de mí! ¡¿Cómo dicen?! ¡Dime, maquillita! ¡¿Por qué?! ¿Por qué tendrían que ser así? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Gracias a la plataforma de Superstar TV! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde está la madrita? ¡Aquita Vilca! ¡Oye, qué hermosa pollera! ¡Qué hermoso vestuario! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mi cabanelito! ¡Eres mi mundo, la razón de mi vida! ¡Mi cabanelito! ¡Eres mi mundo, la razón de mi vida! Ya veo tus ojos y veo al celno color de roza Mi corazoncito actúa el silencio dueño de mi amor ¡Oye, mi cabanelito! ¡Eres mi mundo, la razón de mi vida! ¡Mi cabanelito! ¡Eres mi mundo, la razón de mi vida! ¡Te veo tus ojos y veo al cielo color de rosa, mi corazoncito, palpita en silencio, dueño de mi amor. Te espero en la tarde, al canto del pueblo, al frente del colegio, te espero en la tarde, al canto del pueblo, al frente del colegio, juntos nos iremos, como buen sanchista, siempre a pensar, en la cosa espera, nuestra propia suerte, quien no te amó, si o no, gracias, tomamos arriba, gracias, mis disculpas, que no cantemos a las primicias completas, falta tiempo, falta tiempo, falta tiempo, gracias Perú, habrá un tercer concierto virtual, eso es, estamos seguros, muchas gracias señores, tomamos gracias, gracias Superstar TV, Gracias gente linda que se va todo al tanto, gracias a todos mis padrinos, gracias por los comentarios, gracias, gracias, ya nos vamos señores, gracias, vámonos de prisa, cortante el camino sin que nos vea nadie, vámonos de prisa, cortante el camino sin que nos vea nadie, una paredita, en mi pueblo mata, tierna corazón, mi madre adorada, me está esperando, con su bendición, con su bendición, muchas gracias, ahora sí, señores están completamente mi cabaneñito, eres mi mundo, la razón de mi vida, mi cabaneñito, eres mi mundo, la razón de mi vida, veo tus ojos, y veo al cielo, color de rosa, mi corazoncito, colpito en silencio, sueño o temor, sueño o temor, Ebeni Falcón, bonito concierto, Anita Suyo, Gracias, bravo eres la mejor, gracias Ebeni Falcón, Tumans, Ubra Torres, la emoción, la emoción no se embarga esta noche, Gloria Guamaní Romero Diza, felicidades Anita Suyo, muy emocionados, entregando a las primicias, Guayachas, nuevecitas, mil disculpas, Son nuevecitas, por si acaso, Cristian Guahuiza, saludo por la joya, para la familia Guahuiza, Eso, eso, Ahora, ¿Cómo dicen? Marita Suyo, Ahora, vamos Muchas gracias Superstar TV, gracias a todos mis grandes amigos maravillosos públicos que se conectan en estas bonitas presentaciones virtuales, gracias Marita Suyo, Vamos, vamos, muchas gracias, gracias Perú, ¡Hey, hey, 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 hey! Gracias, ¡Gracias, Herrantes del Colca! ¡Ahí está! ¡El flaquito maravilloso! ¡Vamos, vamos! ¡Y lagarto! ¡Ajá! Al paisanito lunarejito, ¿Qué estará diciendo tu pensamiento? ¡Vá! Al paisanito lunarejito, ¿Qué estará diciendo tu pensamiento? ¡Seguramente está pensando después de quererme abandonar! ¡Seguramente está aquí siempre después de amarme, vas a dejarme! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Muy introducciones! ¡Ya nos vamos! ¡Alita Suyo y los regantes del Colca! ¡Muchas gracias! ¡Se vienen los... ¡Meine Mendoza Lupaca por estas lindas canciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Julio Mendoza Lupaca! ¡Gracias Pedrito Cano! ¡Gracias Karil Miranda! ¡Gracias Edwin Gómez Gutiérrez! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Se viene, se viene! ¡No cambien de canal! ¡Seguramos más adelante! ¡No cambien de canal porque la weyache está de moda! ¡En Súmeres Art TV! ¡Gracias! ¡Se viene a continuación, a continuación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias gente linda! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Eso ha sido nuestro segundo concierto virtual! ¡Con estas lindas primicias! ¡Tema nuevecitos! ¡Y con cariño para ti Anita! ¡Con mucha emoción! ¡Con muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lindos disculpas amigos! ¡Gracias Padrinos! Un saludo cordial para Miran Cruz Ángelo Falcón Cruz Para la señora Agrippina Ramos Vamos Kelly Cruz Con mucho cariño, gracias Vamos ahora Y un abrazo para todos los compositores Grandes compositores de nuestra provincia de Cayova Gracias, una de Betuxa Lufanya De Betuxa Lufanya Marcelo Villavicencio Contori Eso, eso David Huachani Hueses los nombres en chatino Vámonos a las margaritas Bernal Dimas Chatón Edwin Gómez Gutiérrez Formaca Tarciso Mendoza Muchas gracias Y para el señor Gabriel Vera Gracias a todos los compositores De nuestra provincia de Cayoma Con cariño, con cariño Ahora sí nos vamos, gracias Ahora sí Gracias Señoras y señores Arita suyo les dice gracias Chau, 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 chau Se viene, se viene No se despeguen, señoras y señores Se vienen los romanceros Los mascherazos Los mascherazos Gracias.